¿Qué pasó con la secuela de Hancock? ¿Willie Smith y Charlize Theron regresarán? Recientemente la actriz Charlize Theron y el director Peter Berg hablaron sobre la posibilidad de ver una secuela de Hancock algún día. Como sabemos, si bien el film sobre un superhéroe alcohólico con problemas de personalidad interpretado por Willie Smith fue un éxito de taquilla en su momento, no logró convencer a los críticos más escépticos. No obstante, con los años la película ha ido ganando un fandom interesante que espera ansioso la continuación de esta historia. En esta nueva edición de Expediente Fandango te contamos qué pasó con la segunda entrega de Hancock y más importante aún, verá la luz en un futuro cercano. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y no olvides darle click a la campanita para estar al tanto de nuevo material. La secuela de Hancock aún no ha sucedido, pero de llegar a materializarse, el director Peter Berg sabe de qué podría tratar la película. Los fanáticos de la original de seguro recuerdan plenamente las hazañas de Hancock, un superhéroe en decadencia con un comportamiento autodestructivo que, en vez de ser considerado como un protector de la humanidad, se ha convertido en un paria dentro de una sociedad que lo trata con indiferencia. Posteriormente, y gracias a la ayuda de Ray, un publicista bien intencionado que busca hacer de este mundo un lugar mejor, Hancock logra encaminarse y se convierte en el héroe que estaba destinado a ser. Sin embargo, las cosas dan un giro radical cuando Hancock descubre que la esposa de Ray, Mary, es en realidad un ser poderoso e inmortal al igual que él. Y no solo eso, sino que tienen una conexión emocional, mística y sentimental que data de hace milenios. Como lo mencionamos al principio de este video, Hancock fue un éxito de taquilla recaudando cerca de 70 millones de dólares en todo el mundo, pero a la película no le fue tan bien en cuanto a recepción. Muchos pensaron que la premisa de Hancock era nueva e interesante, pero la ejecución no fue la más acertada. Diversos comentarios señalaban que en lugar de explorar profundamente cómo la presión de la fama y sus derivados podrían desgastar a un dios inmortal, la historia se transformó en un intrincado triángulo amoroso, presentando a un antagonista de último minuto que no logró sorprender en su totalidad. Pese a todo, el final de Hancock preparó el escenario para el regreso de los personajes principales y una secuela parecía inevitable. Poco después del estreno, el director anunció que el elenco original volvería para otra película. Todos estaban emocionados con los resultados y el guión se puso en marcha. No obstante, a fines de 2009, el proyecto se suspendió de manera indefinida para que Will Smith pudiera pasar más tiempo con su familia. Desde entonces, todos los jugadores claves han estado ocupados. Will Smith apareció en diversas producciones como Reich, Escuadrón Suicida, la versión Live Action de Aladdin y recientemente lo vimos en Bad Boys para Siempre, saga de acción que, dicho sea de paso, está preparando una cuarta película. Berg se involucraría en proyectos como Valorz, Villa 22 y Spencer, mientras que Teron coincidentemente protagonizó otra historia sobre dioses inmortales, La Vieja Guardia, que se estrenó hace poco en Netflix. Y hablando de nuestra querida Charlize, fue ella quien aseguró que estaría encantada de regresar para una segunda entrega de Hancock en el marco de la reciente Comic-Con at Home. Sabes, por un tiempo hablamos de una secuela cuando salió la primera película, pero no hemos hablado mucho de eso en los últimos años. Seremos superhéroes con nuestros andadores, ya sabes, y lo haré aún así. Todavía quiero hacer esa película, la haría sin pensarlo. Dijo Teron en referencia a que no importa si cuando los convoquen ya estén un tanto mayores para hacer ese tipo de papeles, igual aceptaría sin dudarlo. El director Peter Berge, por otro lado, confesó que el tono del film podría combinar comedia con drama emocional, algo muy parecido a lo que vimos en la primera entrega. Además, aunque se supone que los personajes de Teron y Smith eran los últimos de su clase, Berge no descartó la posibilidad de que otro semidios podría entrar en escena. En 2012, Berge le dijo a Syfy que todavía creía que el concepto tenía mucho potencial, y que hubo un pequeño avance en el proyecto. Precisamente una llamada telefónica entre el productor Akiva Goldsman y el protagonista Will Smith. Sin embargo, el director no divulgó mucho más para no generar falsas expectativas. De acuerdo con el cineasta, le tomó aproximadamente una década conseguir que Hancock viera la luz allá por el año 2008. Eso demuestra su cariño y dedicación por el proyecto, por lo que no dudamos que hará todo lo que esté en sus manos para hacer posible esta secuela. Y de llegar a materializarse, de seguro contará con un recibimiento muy cálido por parte de los fans. Y bueno, eso fue todo por hoy. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y como siempre, abrimos el debate. ¿Te gustaría ver una segunda entrega de Hancock? Y si es así, ¿cuáles son tus teorías para esta secuela? No te olvides de suscribirte al canal, apretar la campanita, seguirnos en todas nuestras plataformas oficiales y darle mucho pero mucho amor a este video. Soy Renato Carrasco y conmigo será, como siempre digo, hasta la próxima. Fandango, nos encanta el cine.